Aquí yo sumando y restando y multiplicando y mirando cómo va todo y un poco que estoy reflexionando en el hecho de la onda de los tips la propina para los que no sepan qué cosas son tips yo sé que hay restaurantes y hay lugares restaurantes, bares, soleres que la propina está incluida un 18, un 15%, un 20% pero si tú te pones a analizar tú dices, bueno, la propina está incluida pero ¿por qué estoy pagando propina? porque a veces hay propinas que están justificadas porque realmente el servicio es bueno y yo creo que la propina se da de acuerdo al servicio que tú recibes y es un servicio que tú, para ti puede ser bueno o malo pero no estás obligado no tienes por qué estar obligado a pagar una propina por ejemplo si yo voy a una cafetería a esta cafetería que está aquí voy a decir el nombre a ti, no sé qué y yo pido un café con leche y una empanada cuando voy a pagar con la tarjeta me dicen tips 15%, 18%, 20% para que escojas ¿por qué voy a dar un tip ahí? ¿cuál es la razón de dar un tips? si hoy yo me acabo de tomar un café con leche mediano y una empanada y yo he pagado con tips y todo 10 dólares una cosa que antes te costaba 3.95 o te costaba que el café con leche uno algo y la empanada que es 1.25 y el café con leche un dólar 2.25 te salía todo caballero 10 dólares y la propina fue un dólar y pico y ahora yo pregunto ¿por qué tengo que pagar yo un dólar un 15% de propina de acuerdo al precio? si a mí lo que me han servido es un café con leche y una empanada que ya está hecha ¿cuál es el Customer Service de ahí? ¿cuál es? no, no entiendo no entiendo porque tú dices no eso depende con el ojo que tú lo mires si tú eres el empleado o si tú eres el que vive de propina tú lo vas a ver que yo soy un hijo de puta yo soy un tacaño no ahora si lo ves como Customer tú dices ¿cuál es la razón de voy a dar yo un dólar de propina o cinco o sea un centavo de propina cuando ella está haciendo su trabajo por el cual está contratado y le están pagando a ella no le pagan para decirme hola ¿qué tal? qué bueno que viniste bueno y entonces no sé apenas te mira me dice ¿cómo can I help you? o ¿qué deseas señor? tú le pides punto te sirve y te piden un 15% de propina ¿dónde está? ¿dónde está la justificación de esas propinas? todo el mundo dice bueno Pablo pero no sea hasta caño es un dólar es un dólar yo un dólar que un dólar esto un dólar otro cuando vienes a ver es un salario es un salario porque además los precios de los productos elevadísimos si ya los precios están elevadísimos y encima de eso tú tienes que pagar una propina estoy diciendo caballero 10 dólares por un café con leche y una empanada de pollo poño no lo estoy diciendo porque la gente cobra yo sé que los negocios tienen que vivir pero también ¿quién implementó el hecho? no sé si fue por condado o por gobierno no sé implementar que automáticamente te cobren el 18% de la propina donde quiera que tú vayas ¿por qué? si a veces tienes que pagarla y el servicio es malísimo no vale que tú des una propina y encima de eso siempre te dejan te cobran el 18% de propina y cuando vas a pagar el total te dicen tips o la otra cosa es servicio no sé qué fee service ¿qué coño fee service? no me cobre un fee service si tú no me estás dando más que un servicio ¿cuál tú pagas? ¿por qué no le exigen a los dueños de los negocios que le suban un salario digno a los empleados y que el tips que puedan recibir realmente se lo ganen por el servicio que dan porque encima de eso tú tienes que ir a un lugar para un restaurante discúlpeme los dueños de restaurantes de negocios tú tienes que pagar el precio que ya está elevado porque además los impuestos la comida los enseres todo aumentado todo aumentado todo aumentado de peso perdón de peso no de precio de peso aumenta uno cuando el puso todo aumentado de precio y como ha aumentado de precio lo que ellos necesitan para servir obviamente ese precio lo termina pagando el consumidor perfecto pero a la vez suben el salario a la gente dale una gratificación ¿por qué tengo que pagarte yo la comida cara? porque el impuesto los impuestos han crecido porque todo ha subido de precio yo tengo que pagarte eso y aparte de eso tengo que pagarte un servicio del cual tú recibes un salario ahora si tú llegas y aparte de todo eso tú me dices hola buenos días ¿cómo estás? no sé la atención a cada rato estar pendiente esto y lo otro tú sabes una cosa bonita una atención agradable como hay en muchos lugares tú dices coño déjame darle una propina qué atención tan linda tú sabes agradecido pero a veces no te atienden ni bien porque no les interesa atenderte bien o porque el día ese tiene la leche cortada o porque no le dio la gana o wherever.com o por lo que haya sido no tienen ganas de hacerlo pero como saben que la propina está incluida el 18 o el 15% en lo que tú consumas no les interesa no les preocupa entonces el servicio le importa un carajo si tú vas a trabajar en una cafetería ¿qué se hace? servir café el agua atender al cliente esto y lo otro ahora que tú tengas una forma bonita que tengas una forma no sé bien consecuente agradable y que la persona opte porque de él te da una propina pero eso es opción mía no opción tuya no me lo puedes imponer pues ese mismo que impuso la propina obligatoria de un por ciento ¿por qué no obliga a los dueños de negocio a decirle a los trabajadores te voy a pagar págale el mínimo salario en Europa tú no puedes dar propina en Europa no les interesa la propina en Europa no te levantan de la mesa tienes una reservación a tal hora y es posible que te tengan que levantar porque ya cumplió tu reservación pero tú le puedes hacer una sobremesa y al mesero no le interesa si tú sigues consumiendo más o menos ¿tú sabes por qué? porque ellos le pagan un salario ellos no te están luchando la propina y te atienden bien y te atienden como es como mesero no pasa nada nosotros llegamos a Europa los que vivimos en Estados Unidos y a otros países y enseguida queremos dar una propina en Dominicana en Dominicana además a los cubanos porque los cubanos somos propineros somos de dar propina hacernos sentir ricos porque nos gusta que nos atiendan bien porque la verdad que se lo merece en Dominicana se lo merece en Dominicana es donde yo veo que a veces tú realmente amerita que tú dejes una buena propina porque realmente te atienden como rey y no te exigen la propina y yo le voy a decir algo Dominicana Punta Cana esas cosas tienen muy buen servicio muy rara vez te encuentras alguien que te dé un mal servicio dentro de los empleados en el lugar en el hotel donde tú vayas es verdad pero se gana la propina pero se la ganan a pesar del salario sea malo bueno poco o mucho ellos se ganan la propina aquí a veces no se merece ni la propina y encima de eso tienes que recibir el bill mi amiga Ivy es especial en eso mi amiga Ivy es una lámpara con eso dame el recibo cuántos fueron cuántos tragos esto lo otro ya está incluido el 18% no pagues más propina porque ya está dado porque a veces te cobran propina y un un fee service ¿cuál es la justificación del fee service? no, no entendí nunca fee service ¿qué será el fee service? ahí se los dejo miren a ver qué ustedes piensan vuelvo y repito esto es de acuerdo como tú lo ves en la posición que estés yo estoy de acuerdo que se dé propina yo estoy de acuerdo que se le dé propina a la gente que trabaja en lugares de servicio restaurantes hoteles yo estoy muy de acuerdo que se le dé propina no estoy en contra de eso pero no creo que la propina primeramente no tiene por qué ser obligatoria porque a la vez que es obligatoria el servicio no es bueno si tú buscas que la gente se gane la propina como era antes que tú te ganabas la propina y tú se la dabas a la persona y la persona se sentía bien porque después empezaron a agrupar las propinas para entonces dividir las propinas porque también tenía derecho el que estaba atrás en la cocina la propina pero el problema es que el que está atrás en la cocina no puede formar parte de la propina tiene que tener un salario mejor es lo que yo digo la propina es para que presta servicio que aunque gane un poco menos pero que se gane la propina antes la playa era así el servicio siempre fue bueno pero ya como estamos acostumbrados a que la propina está incluida no nos importa ojo no nos importa la propina ahí se los dejo dame tu opinión de verdad yo quiero saber una opinión a ver qué piensa la gente porque la verdad es que yo estoy muy de acuerdo vuelvo y repito yo estoy muy de acuerdo que si den propina pero yo creo que yo debo dar propina a quien me presta realmente un servicio me da una buena atención me hace sentir cómodo me hace sentir bien al lugar que voy y creo que eso generalmente son los mensajes o las personas que te atienden o los de front desk lo que sea eso es lo que yo creo no sé think about it and let me know déjame aquí abajo escrito algo a ver dime lo que tú creas dime lo que tú creas no importa que me ofrenda no importa pero dime lo que tú creas dime lo que tú piensas de esto a ver qué tú crees coño porque la vida está muy cara 10 dólares un café con leche y una empanada de pollo está para llorar está para llorar o no ojo con eso